¡Qué lindo día! ¡Qué lindo día, pericia Mendoza! Debe estar fresquito, ¿no es cierto? Ahí fresquito, pero lindo, con sol. Así lo estoy imaginando yo, después me dicen que nada que ver. Nos lo va a contar eso y otras cosas, E.B. Casado, que es vicegobernadora electa de la provincia. Hola E.B., Nicoya Coyneco Medios, buen día, muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. ¿Está lindo por allá? Todo bien por acá. Ah, bueno, bueno, así me gusta. Bueno, nada, vicegobernadora electa, felicitaciones, eso es lo primero. ¿En qué andás? ¿Cómo se empieza a hacer rodar esa máquina? Bueno, primero estoy volviendo a San Rafael, después de las elecciones. Lo vivo a 240 kilómetros de la capital, así que estoy volviendo. En este momento estoy en mi consultorio. Ah, claro. Que vos nos habías dicho, voy a seguir atendiendo, sí. Sí, así es. Así que me he venido directamente al consultorio a llenar formularios y cosas que la gente necesita para que les autoricen las medicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno. Poniéndome al día. Eso está muy bien. La campaña fue ardua, ¿no? Sí, fue bastante intensa, bastante intensa. Ahí... De parte nuestra, bastante propositiva, del otro lado bastante agresiva. Hubo ahí, sí, sí. Mucho ataque. Pero bueno, la gente creo que eligió seguir construyendo sobre lo construido, eligió la buena gestión y eso nos da la posibilidad de estar cuatro años al mando de Mendoza. Ebe, a diferencia de gestiones anteriores, de hecho de la gestión anterior del propio Cornejo, vos vas a tener un rol muy importante en la legislatura, porque ahí ya no se maneja con el apoyo, no se va a manejar con el apoyo que tenía, ¿no? Y yo voy a tener el no positivo de Cobos, voy a tener el... Claro, tan mendocino. El voto, el voto, el voto, el voto de desempate. Claro. Así que, pero de todos modos, bueno, vamos a intentar no llegar a eso, tener los conceptos antes, trabajar en comisión cada uno de los proyectos con los diferentes bloques y lograr que realmente las leyes que se tracen lleguen con el apoyo mayoritario de los bloques, ¿no? Claro. Ebe, ¿esto pinta como una continuidad, digamos, sin sobresalto? ¿O hay alguna primera gran ley que están trabajando y va a requerir el apoyo de la oposición? Alfredo Cornejo, en su primera gestión, fue muy disruptivo en la cantidad de modificaciones que hizo en diferentes ámbitos. Bueno, la idea es continuar con esas modificaciones, continuar modificando el funcionamiento de varias cosas y se van a presentar a partir de diciembre varios proyectos de ley que tienen que ver con eso, con modernización del Estado, con un Estado más eficiente, con una justicia más rápida, más eficiente también. Así como se hicieron cambios en el fuero laboral y que hizo que bajara el 60% la litigiosidad y que se resolviera en mediación la mayoría de los casos, queremos hacerlo en otros lados también, ¿no? Eso debería ser apoyado. Entonces, por la oposición, cuando digo oposición, estamos pensando sobre todo en la línea de Demarchi, ¿no? A pesar de su virulencia, ¿serían los más dialoguistas? No sabemos, no sabemos. Demarchi, no, en realidad, a ver, te pongo en autos de lo que fue lo que generó Demarchi. Demarchi no va a tener ningún cargo electivo, Demarchi no tiene un partido. La verdad es que ya a 48, 72 horas después de las elecciones, en la Unión Mendocina, que se formó como la Liga de Cicormejo, hay una parte de sus miembros que se han desmembrado. Entonces, no sé qué va a quedar de todo eso. No sé bien, como era un rejunte de diferentes ideologías, no sé bien cuáles ideologías son las que traen los legisladores que han ingresado a la Cámara. Y bueno, se trabajará con eso, con ellos en particular, pero no creo que actúen en bloque, ¿no? Ok, ok. Ayer lo escuchaba a Cornejo en la tele decir que está preparando una demanda judicial, un poco por las medidas sobre el impuesto a las ganancias. ¿Estás al tanto de eso? En cualquier caso, a favor. A ver, creo que lo mismo que hicieron en el 2019 con el IVA en muchas provincias, cuando yo decidí hacerlo, porque justamente desfinancia no es una forma seria de sacar ganancias, porque vos estás desfinanciando a las provincias. A nosotros nos perjudicarían 45 mil millones de pesos, que es muchísimo para nuestra provincia. Entonces, estamos de acuerdo en que hay que sacar el impuesto, pero bueno, hay que ver la forma de retribuir o de coparticipar a las provincias para que no se desfinancien. Compensar. Porque si no, es una medida bastante tirada de los pelos, populista y demagógica, al estilo, al mejor estilo platita de base. Bueno, esa parte es cierta. ¿Estás alineada, perteneces al sector de Patricia Burrich? Estuvo hoy Patricia Burrich muy contenta. ¿Cómo ves el resto de la campaña para ella? Yo creo que la veo positiva, la veo a Patricia creciendo, tanto en la opinión pública, yo tengo mucho contacto con la gente en forma permanente, tanto durante la campaña como en mi consultorio, y la verdad que el día después de las elecciones, mucha gente de la que votó a Meley ya estaba algo arrepentido, y después de las medidas o de las acciones que ha ido teniendo después de las elecciones, y ahora la motosierro se ha transformado en un cuchillo, en un cuchillo de plástico, el juntarse con la casta sindical, y todo eso yo creo que le está sacando legitimidad al discurso de Meley. Bueno, ahí están ustedes terciando para que la interpretación de la sociedad sea esa. No sé si es tanto en la casta, yo te podría contestar, bueno, y juntos por el cambio está con la otra parte de la casta de la Udgra, que es el excuñado del propio Barrio Nuevo, y después lo escuchó a Melconian, que nos decía ayer, bueno, bueno, nosotros tenemos contacto con todo eso, y eso es garantía de gobernabilidad, la diferencia es que no lo hacemos reculando, lo hacemos desde siempre, entonces no sé si ahí hay una diferencia tan clara, ¿no? A ver, uno siempre tiene que evaluar a cualquiera, a los políticos y a los no políticos, por lo que hacen, no por lo que dicen, y Patricia viene sosteniendo una actitud frente a diferentes sectores, que no ha mantenido en el tiempo, no es que retúe el teorema de Baglini, entonces yo creo que hay que valorar eso, o sea, la actitud que ha tenido Patricia frente a Moyano, la actitud que ha tenido, o lo que viene diciendo desde siempre, desde los sindicatos, de que hay que democratizarlos, de que hay que modificar las leyes, hay que ir por ese lado, creo que es totalmente diferente, que uno pueda estar de acuerdo o no con algún dirigente sindical en particular, es parte de los consensos que uno tiene que lograr, pero de todos modos tenemos que pensar en una reforma en eso, y creo que también va por ahí, y creo que Patricia tiene esa solvencia, tiene esa espalda para sostener esos cambios que se requieren en Argentina después del 10 de diciembre, porque no es lo mismo llegar solo a la presidencia, que llegar con el respaldo de 10 gobernadores, que llegar con el respaldo de un número importante de legisladores en el Congreso, que puedan sostener las leyes, no es lo mismo... No, eso sin duda. No es lo mismo lo que a mí me va a pasar acá en Mendoza, que de última voy a tener el no positivo yo, a tener que buscar 200 avales, o sea, creo que marca una gran diferencia. Entonces, Argentina, en la situación que está económica, social, etc., etc., no está en un lugar de tirarse al vacío. Claro, eso es otra cosa. Tiene que buscar un camino serio, un camino viable, un camino posible, y creo que los argentinos no se van a tirar al atleta. Eso es un argumento razonable, vamos a ver qué elige la audiencia cuando le toque ser elector, ¿no? Que falta tan poquito. Sí, falta un mes, y bueno, ya está en Patricia y en quienes la acompañan, en mandar un mensaje claro, que la gente lo comprenda, y bueno, estamos todos dispuestos a ayudarla, acompañarla en ese camino. Ebe, muchísimas gracias por la charla, te dejo seguir trabajando, te vuelvo a decir felicitaciones, y bueno, éxito en la patriada. Bueno, muchísimas gracias, acá sigo sellando cosas. Siga, siga. Beso grande. Ebe Casado, que es vicegobernadora electa de la provincia de Mendoza. La queríamos saludar, ya pertenece a la línea de Patricia Burrich, dentro de Juntos por el Cambio, así es que, nada, ahí está con un rol importante. Ebe, mirá, nos remarcó varias veces, tan mendocina que está empatada, va a tener voto no positivo para desempatar cuando sea necesario, tal vez va a ser un voto positivo, pero digo, va a tener una tarea muy importante, antes que eso, ya misma lo reconoció, en urdir, ¿no? En tejer ahí los consensos necesarios para que las propuestas del gobierno que integra se lleven a la práctica en una legislatura que ya no le responde plenamente como le respondió en su momento. ¡Gracias por ver el video!